La proyección de inflación que tenemos 3,1, o sea, estamos esperando la inflación de diciembre sea 0.20 y tantos. Si se aproxima a 0.3, va a ser más 2,1. Si se aproxima más a 0.2, puede que estemos en el rango. Pero es la respuesta que recién tenemos a final del mes. Lo que sí es importante es que la inflación sin energía y alimentos sí es bastante baja. La inflación sin alimentos y energía estamos esperando que termine dentro del rango 2,9. Y luego podría tener al menos, como vimos hace un momento. La inflación está bastante por debajo del 3% de la acumulación en el 1 de noviembre. Para el próximo año esperamos que la inflación sea 2,3%. Obviamente hay riesgos, estamos esperando un niño moderado, pero siempre hay riesgo que pueda ser fuerte y sufrir a precios. Segundo, la situación geopolítica del mundo es bastante cierta. Eso puede afectar el peso y petróleo.